¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes un pequeño video tutorial acerca de cómo utilizar nuestro receptor RTL-SDR en nuestro móvil Android. Muy bien, lo que vamos a necesitar para poder llevar a cabo este proyecto es un móvil Android relativamente moderno. Yo particularmente aquí estoy utilizando un Galaxy, un Samsung Galaxy S8, pero lo más importante que tiene que tener el móvil que elijan ustedes, el móvil Android que elijan ustedes, es que su puerto USB sea del tipo OTG. Es decir, que pueda enviar y recibir información como si fuera un puerto USB de un ordenador. Aquí yo puedo conectar un mouse, puedo conectar un teclado, una cámara web, etcétera, etcétera. Y el teléfono lo va a reconocer porque dispone de este tipo de puerto que se llama, o de este tipo de conexión, que es USB OTG. Eso es lo más importante con respecto al teléfono. También tenemos que tener en cuenta que la batería va a sufrir muchísimo ya que el RTL consume bastante, el procesamiento de la señal consume bastante, entonces es bueno que tengamos un móvil con una buena capacidad de batería o que la batería esté en condiciones porque el consumo va a ser elevado. Segundo accesorio que vamos a necesitar es un adaptador. En este caso, como mi móvil es USB-C, tengo que adaptar el USB-C del móvil a la conexión USB del RTL-SDR. ¿Vale? Entonces necesitan un adaptador. Este en realidad es un hub. Pueden utilizar cualquier adaptador, incluso si su móvil es micro USB, pueden utilizar uno de micro USB a USB. Tercero, por supuesto, es el RTL-SDR. Recomendamos siempre comprar el original, el del block, que se puede conseguir en Aliexpress, en Amazon, en varios lugares, pero lo recomendable es siempre comprar el original. Ya que estamos, voy a conectar una pequeña antena para mejorar la ganancia y la recepción del pequeño RTL-SDR. Y por último, que vamos a necesitar es en nuestro móvil, vamos a necesitar tres aplicaciones. En realidad son dos aplicaciones y el driver. El driver es el RTL-SDR driver, un nombre muy lógico, la aplicación Magic SDR y SDR Touch. Estas tres aplicaciones las descargan gratis de la tienda, así que en eso no hay ningún problema. SDR Touch, que es la aplicación que vamos a ver primero, es una versión demo, la cual nos permite un tiempo limitado de espectro, pero se puede utilizar sin problema. Magic SDR, vamos a ver que tiene unas funciones más avanzadas y lo que nos permite es poder tener espectro todo el tiempo que queramos. Muy bien, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, muy sencillo, conectamos el adaptador USB al móvil y por supuesto nuestro RTL-SDR. Fíjense ustedes que ya inmediatamente el teléfono me reconoce que hemos conectado el RTL-SDR. Lo voy a hacer de nuevo y me pide con qué aplicación deseo utilizarlo. Vamos a comenzar con SDR Touch. Allí comienza ya la recepción. Fíjense que ya tengo un poco de volumen y directamente me puedo desplazar a la frecuencia que deseo. Vamos a hacer una pruebita. Hola, hola. 1, 2, 1, 2. Probando. Hola, hola. No sé si se alcanza a escuchar, pero ahí vamos a poner el espectro. Como es la versión gratuita solo me da un minuto de espectro. Y ahí se puede ver claro. Hola, hola. 1, 2, 3, 4. Cómo recibe nuestro móvil. La verdad que es una aplicación muy sencilla. Podemos elegir los distintos modos que tiene. Incluso tiene hasta para elegir televisión, radio digital. La única contra que tiene es que luego de un minuto perderemos el espectro. Y bueno, queda un poquito incómodo. Muy bien. Vamos a terminar esta aplicación. Permítanme que salimos. Cerramos la aplicación SDR Touch y vamos a utilizar la aplicación que a mí más me gusta que es Magic SDR. Directamente la ejecutamos y comienza a funcionar. Estamos acá en la banda de FM comercial. Fíjense que tiene una interfaz muy bonita. Vamos a elegir la frecuencia. Vamos a ir a 144. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí estamos en la parte de comienzo de VHF. Y fíjense ustedes también que cuando transmito el espectro muestra sin ningún problema las señales que está recibiendo el RTL SDR. También tiene muchos modos. FM, AM, LSB, USB, Charlie Whisky. A ver si podemos ir a la parte de comerciales. Aquí estamos en la parte de FM comerciales. Y la verdad que la aplicación funciona de maravilla. Incluso esta aplicación es también compatible con un servidor externo RTLTSP. Es decir, podemos conectarnos de forma remota a un servidor. Esta es una aplicación relativamente nueva y la verdad que funciona muy muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Y prácticamente estas dos son las aplicaciones que ahora mismo están funcionando. Las que mejor funcionan para poder utilizar nuestro RTL SDR en nuestro teléfono al Android. Si conocen alguna más, si quieren saber algo más de estas aplicaciones, no duden en dejarlo en los comentarios. Desde ya les agradezco si le pueden dar me gusta, compartir, activar la campanita, suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Y desde ya me despido. Hasta el próximo. ¡Chao! ¡Hasta luego!